Me molesta el perro que daró, de alegría omisionando tu llegada Y me dices que ese perro está al ojo, que ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia y no lees otra pedrada Oh no, no volveré a nadarte, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos y no solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, los cuantos y ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a nadarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta, si te molesta... No volveré a nadarte, si te molesta...